¿Qué balance es dudo de mi bateo? Sí, ¿cómo? No, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que para los que conocen a Carecuto, saben lo que Carecuto puede hacer y lo que ha venido haciendo en esta trayectoria de su carrera, ¿no? Gracias a Dios las cosas han salido bien. Bueno, es como todo, todos tenemos alta, todos tenemos baja. Pero bueno, gracias a Dios el equipo está de primero, que es lo más importante. El resultado lo veremos al final del partido. Si las cosas salen bien o no, mira, agradeciendo siempre a Dios. Pero lo importante es que estamos en el primer lugar, lo importante es seguir ganando y dándole ese granito de arena al equipo para seguir aportando.